¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abro, sí! Yo lo había tenido que empezar calentado ya. ¡Ah! ¡Anda! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Ah! ¡Cova! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Suscríbete! 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 ¡Kida! Nos celebramos con las costumbres y tradiciones de nuestra tierra Papá de Quinoa, eres querido, llena de gloria nuestra memoria Papá de Quinoa, eres querido, llena de gloria nuestra memoria La Caja Cusco, venga, la Caja Cusco, la Caja Cusco ¡Papita, mujer! La Caja Cusco, venga, la Caja Cusco, la Caja Cusco, la Caja Cusco La Caja Cusco La Caja Cusco, 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 la Caja Cajodavia Smartia죠, lena de gloria perfecta Queグora Playa debería, hace un gün hasta poder ystra,wach türde con vальной gloriakämpa y congregación del camino